Porque el especial es nada más que Brasil, ¿eh? Yo sé que acá ha pasado, pero en Brasil. Vamos a ir a Brasil a ver este especial, por lo menos particular. Bueno, se está jugando normalmente River contra Parnaiva. ¿Dónde queda la cancha de River? ¿En qué ciudad? Desconozco. Uy, hay uno que se tira. ¡Ay, ay, ay! Hay uno que se tira. No, hay un remolos. ¡Ah, ah, ah! Un murciélago, bueno ahí. Aquel es guapo. Mirá aquel, mirá aquel, mirá aquel. Y dice, y calladito, ¿eh? Y no se muevan, ¿eh? Levántense que yo voy a sacar el lateral, dice aquel. Mirá qué canchero aquel. En línea también, ¿eh? Pero mirá, a ver, a ver. Noroeste. Sigue parado, mirálo. Noroeste. Qué canchero aquel. No se tiró. Lo demás. Igual yo no sé, yo no veo nada. No veo una abeja, no veo nada. Sí, pero estás a cabo. Te digo, no, no. Dale, está el caído de River. A mí me parece que es un verso acá, esto. No, hay unos bichitos dando vuelta ahí. Sí, pero no son abejas. Y qué sé yo, no sé. A ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Dani Alves? Sí. ¿San Pablo? Uy, me pegaron un monedazo, dice. No, qué monedazo. Es un monedazo acá. Algo me picó, dice. Mirá. ¿Cómo? ¿Qué te picó? Me picó una vez, una vez. Ve, mirá. ¿Qué tengo acá? O me dieron un beso. ¡Ay, uy! Miralas ahí. Ahí sí, eh. Pero miralas en el banderín. Mirá, señorita de la hermana de San Pablo. Yo las vi. Yo las vi, eh. Las vi, mirá. Y el pelado también, dice. O visto. O visto Maradona, pero o visto la navega. Anda a patearlo vos, le dice Dani. Anda a patearlo vos. Y este que se hace el valiente. ¿Fuapicultor? No, va a terminar todo mordido este. No te hagan valientes. No, Jackson. Eso no lo hago. Y se tapó y se cubrió. Mirá, tiró. Sí, pero no se puede jugar sin manderín. ¿Y qué hacen? Exacto. ¿Supendió el partido? No, pero se puede jugar. ¿Te acuerdas que a Diego no puede? Un día a Diego le dijeron. No se puede sin manderín. No, 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 no. Traen uno nuevo de repuesto. El aplauso de la platea, Jackson, eh. El de repuesto. Qué raro se te aprecia. ¿Y aquel? Aquel no tenía problemas saltando que estaban en cuero, ¿no? Tengo un problema con las abecas. ¿Y esto? Este es un partido no tan importante. Curumbaense. Curumbaense. En el Mato Grosso. En el Mato Grosso hay de todo. Hay abejas. Ahí agarrá las que son avionetas, eh. Yo no las voy a buscar. Mirá. Uy, 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 uy. ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? Dicen. Ya miran ahí como diciendo. ¿Se fueron? Acá Marianito Santi, que es hincha del Itapurá, dice que sí, que son bravas. Cuando va de visitante al Mato Grosso. Sí. ¿Y va seguido al Mato Grosso? Y va bastante. En el instante hay que ir. Una vez por año hay que ir. Hay que estar ahí plantadito en la tribuna mientras están las abejas dando vueltas. Voladoras, ¿no? Hay otro parado. Mirá, otro remolón. Hay uno que desconoce. A ver esto. Otra vez. Saca al arquero. Saca al portero. Dale. Vamos, dale, dale. Para, anda. Para, para, para. 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 Pero sepa, hay uno que se queda parado, che. El chiquitito no. Dice, dámela que yo sigo. Pero, ¿qué será? Una cámara que hay uno que se tiene que quedar parado. En todos los partidos que vemos hay uno que se queda parado. Pero si el 10 sigue, vale el gol, ¿no? No sé, ¿no? Está todo tirado. ¿Y por qué? ¿De dónde dice el reglamento? Uy, lo se echó con el telón. No. Abajo de la bandera se mete. Hasta el lado, hasta el lado. Pero, ¿cuántas abejas había ahí, che? No te puedo. Mirá el árbitro. ¿Listo? ¿Pasaron? Le dice al juez. Está hablando, está hablando. Está hablando la germo ahí. Avísame si pasaron, ¿eh? Porque yo no digo acá tirado. Uy. Todos contra la bandera. Uy. Y va el hombre. Y tira con un... Sí, tira. Es un elemento químico muy utilizado en Brasil. ¿Qué vendría a ser este elemento químico? Sraichi. ¿Cómo? Sraichi. 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 Ah, está bien, está bien. Y después le tiran con agua. Tienen distintas cuestiones como para diseminar estos bichitos tan molestos. Ah, botas ahí su plateita y decís, ahora me viene para hacer este show. ¿Y él qué le tiró? A la bandina le tiró. No, ¿qué le está tirando? No, con la sprechi. No. Cerveja. Es cerveja el que le tira. ¿Qué le está tirando a este hombre? Lo tienen que anotar ahí. Y ahora, ¿qué hacemos? Ya está, ya está, llévatelo. Si no, volumen, llévatelo vos. Le mandó ese barbijo especial, pero... Seguí, seguí, está todo bien, dice. Dale, listo, arrancamos. Y hay una más. Atención, le paso a número uno. Mirá lo que es este arco en Ponte Presta. Yo creo que no se puede jugar acá. No, y se cae un pedazo gigante. No, lo bombeé. Y llame a los bomberos que se están quemando, ¿eh? Tráeme la autobomba. Ahora sí, el apicultor llegó, mirá. Pero esta gente es más preparada, ¿eh? Esta gente es más preparada. Están ahí con la escafandra esa. Sí, más preparada. Y bueno, son apicultores. Son los famosos apicultores de Ponte Presta, Fernando. Y ahí están tirando kerosene, distintas cuestiones. ¿Qué es esto? Y lo rocían ahí. Desconocemos los elementos que están utilizando, los antinículos. Pero parece que... Mirá, mirá lo que es esto. Mirá cuando cae. Atenta y cuando cae, porque le tiran fuego de abajo. Fuego de abajo. Y de golpe, de golpe se desprende un sector del panal. Es raro esto que mostramos. Es todo muy raro, pero vamos a la pausa.